Con acciones conjuntas encaminadas a la sustentabilidad, contribuiremos a fortalecer el desarrollo y transformación de los eventos populares en barrios y colonias de Mérida, aseguró el alcalde Renan Barrera Goncha en el marco de la cuarta edición del Festival de la Chicharra Ixcalachén 2018. Esas actividades, además de fortalecer el tejido social y reactivar la economía de la zona, también permiten generar mayor conciencia sobre el cuidado que debemos darle a nuestra ciudad, que es el lugar donde vivimos, expresó el edil meridiano. El rumbo de Ixcalachén se distingue por la venta de este platillo y hoy por hoy no solo se mantiene firme y en el gusto de los locales y visitantes, sino que además también promueve el rescate y las costumbres de los barrios emblemáticos de Mérida, dijo Barrera Goncha. La actividad incluyó además un tour cultural en bicicleta que partió de la ermita siguiendo por el monumento a Pedro Infante, el tramo del Festival de la Chicharra y finalizó en el Cementerio General, no división.